Bueno, se va a la final del Flash vs Roger 2, es Álvaro Pava vs Iván Lloros. Esta pelea cuenta como si fuera una Grand Final, Lloros va por Loser, Álvaro va por Winner. Este es el juego neutral. Acá tienen que aprovechar mucho y van a pegarse. El tiene una ventaja, Necali tiene la ventaja si esta cuerpo a cuerpo, sobre todo porque no va a tener el control de espacio Vega, pero si esta a dos cuerpos Vega va a tener todas las que ganarán, porque tiene mejores normales de lejos que Necali. Tenemos a Lloros midiendo con los sismos, y ganando mas barra de reversal, ya tiene mas de la mitad y tiene el reversal entero. Buen combo, buen dano. Yo creo que hay drope, ahí van. Y el por parte de Lloros ganando la partida, no pudo haber ganado su densidad del IEX. Pero es mejor asegurarme. Es que el pixel mágico hace daño en este juego, mucho daño. Buen anti-aero por parte de Lloros. El control del espacio nuevamente, que es un punto esencial en todo el juego Vega. Creo que eso pudo haberlo conterrestado mucho mejor. Iban haciendo un salto hacia atrás y una patada fuerte, normal que tuviera el hitbox mas alto que el del Barcelona. Ya estamos apagando acá todo, y en un computador están viendo el Never Gear Up, y en otro pues está todo el mundo viendo la grafinal. Buena la presión, no pudo separarse Lloros. Yo creo que pudo haber usado una de las pepas de Bit Trigger, pero pues a veces la gente no las usa de Spur, porque el Bit Trigger ayuda bastante y es un buen potencial de combat, tiene un buen potencial de combat en casi la mayoría de los personajes, pero pues últimamente pienso que lo mejor es zaparse de la presión. Ya que uno puede perder fácilmente una pelea por el daño de la sangre en gris. Bien, Lloros. Haciendo. Vamos a otro miti, otro miti. No. Muy conservador Lloros. Guardando su distancia. Tendiendo el Bit Trigger, bien. Activación segura y... Aquí fácilmente... Aquí fácilmente Nekali puede atravesar la distancia de Vega con los dashes y con las rapididades de los normales. Entonces aquí ya, en teoría, la pelea está a favor de Nekali. Bueno, vamos, subimos cero. Le recordamos que es un 3 de 5. ¿3 de 5? ¿3 de 5? ¿3 de 5? Sí, como Grand Final. Veo. Tomando ese respeto. Pensando en... Como van a poder contrarrestar el siguiente... El siguiente, que al siguiente enfrentamiento. Ya lo que va empezando. Esos son los dos jugadores junto a LM3, a los Miguel que tuvieron mejor desempeño en todo el torneo, ya como de la mitad para abajo, que fue como de Freddy para abajo, ya la diferencia en puntos se notó como de 8 o 6. El que toca es que hable un poquito más duro. Buenas, buenas. Hable. ¿Me escucha? Sí. Buenas, buenas. Buenas tardes a los viewers. No, no, tenemos. Es un local. ¿No? Pues a los que nos vayan a ver algún día. Ah, bueno, listo. Igual no lo va a subir Sebastián, entonces algún día sí nos van a ver. Ah, bueno, pues cuando nos vean, pues bienvenidos. Estamos aquí en la final de Clash of the Rogers 2. Vemos ahí a Iván y a Álvarez. Están como al revés. Están invertidos los hombres. Sí, están invertidos. Están probándose... 1-0 a Álvarez. Ah, sí, están al revés. Es primero a 5, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver si ya... Ya se ve que ha estudiado el Machaparto. Ah, pues han estudiado bastante. ¿Ya no lo estudiaban? Sí. Sí. No, lo dejó. Siguió al revés. Sí. Está claro, mira. Gracias. Primero a 5, ¿no? Uy, cambió mucho, se adaptó muy bien. Y le remontó a todo lo que le... Al otro cuadro. Se adaptó muy bien. Y le remontó a tu pelea yo. Ya, ahí por ejemplo, ahí le está entre la media y el Stump. Me imagino yo que él le está mancheando un jab, porque eso no es Block String. Pero pues se está comiendo el counter ahí. Ah. Uy, ese cross-conter estuvo muy bueno ahí. Uy. ¿No? Sí, tiene que estar pegado. Claro, claro. A dos cuerpos ya va perdiendo con todos los normales de... A menos de que ya esté activado porque cambia la pelea totalmente. Ese gancho de Necálisi es... Una cosa de locos, ¿no? ¿Hasta qué punto es mejor arriesgarse siendo gancho y cuando hace el Barcelona no solo dar un salto, un salto y se atrasa y una patada fuerte? No, porque él puede cambiar la... La... La dirección. Lo puede cambiar fácil. Y lo puede demorar y no... No, o sea, no me parece bien. Yo también lo hice con Riu cuando jugué contra Álvarez. Lo que me demoré un poco. Eh... Mirando el tiempo en que era, entonces lo estaba viendo y ex. También era una opción hacerle parry a... Cuando él bajaba. Eran tres hits. Pero fallé una, pero... Yo también. A mí me acuerdo que ponía uno. ¿Sí? Ja, ja, ja. Hasta el punto es bueno que yo les guardé tan... Ciegamente se los paso uno. Muy bien. Porque pudo haber escapado dos veces de la... De la presión. Ahí está. No, pero lo que pasa es que... Bueno, ahí digamos Vega está... Está, 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 está... Está bien tienes... Mientras Vega tenga, tenga birre verde al completo y algún esto que es cuando... Cuando, cuando es un problema. Porque puede confirmar con cualquier norma alias del birre verde. Que no, no, no gasta el bitrigger. Aquí es muy birre verde. Y a veces no se escapa de la presión. Ah, pues... Pues a juicio de él, pues obviamente el personaje es mejor. Pues tiene más daño. El personaje es mucho mejor cuando se estalla, pero es que... De nada sirve estallarse cuando le quedan dos golpes. De nada sirve estallarse cuando le quedan dos golpes. Y a veces toca... Sacarlo por el birreverso. No, ahí digo acá. Pues sí. Sí. Y luego le pierde el... Le rompe el ritmo a la otra persona. Vamos a ver qué es Iván. Se adapta a su juego y vence a... Hacer tentados. Si le logra hacer el reset o... O si simplemente... Nos manda... Nos manda temprano a la casa. ¿Ay qué? ¿Primero a cinco tendré que ganarle que diez veces? Claro. Eso es... Es como un trato de una grand final normal. Ah, ya. Que primero gane, pero... Bueno, pero entonces ahí qué gracia tiene el que... El que... Pasar de primero. Pues... Nada. Por eso. Pero cuántas le tiene que ganar, eh... Dos primero a tres. Tiene que ganar dos primero a cinco. Digo, dos tres de cinco. Va a ser reciente. Dos, tres de cinco. Sí, como si fuera la grand final de un bracket. Tiene que ganarle seis veces. O sea, aquí, técnicamente, ya... Álvaro está en match point. Tiene que ganarle más point. Tiene que ganarle más point. Ah, bueno. Parece que era primero a cinco y ya... No, no. Y en teoría, o sea... Yo creo que tiene más puntos en el bracket. Pero es que él le ganó a Iván, ¿no? Exacto. Pero... El Salón lo mandó abajo porque... Ya en la pelea que ellos tuvieron... Antes de perder esta, pues el ganador puede... No puede pasar... Por eso va a llevar a su corrido. Ahi voy bien hasta ahi. El Back Dash. Ayúdanse. Eso sí tiene más de lo que... Que él castiga bien los Back Dash. Te pille cuando la gente los hace... Y los partigue. Eso sí yo me di cuenta. Ve, el tec, uy, esa es nueva, no la viste, no he hecho la actualización, tomando pa' la tumba. Tiene menos lags, tiene 6.5 o 6.6 creo, de 30 lags, ganan los 8 de los que todo mundo llora. Ah, ¿corrigieron algo de eso ya? La verdad. A milagres. Últimamente he podido reaccionar un poquito más a él, y eso se me dificultaba a mí un montón. Entonces, de pronto sí. Se punish. ¿Qué pasó? No, no. Puñón fuerte, o sea, él agarraba a él lo más abajo. Puñón fuerte, pisotón y... Y una mentira de esas. Y una mentira de esas. Y una mentira de esas. Un fuerte al kerfón. Y una mentira de esas. Bueno, solo una mentira de esas. No sé si todo se alarga un poco más el sufrimiento. No, las voy a alargar hasta seguir viendo, pero nos vamos a ver. No voy a agarrar la cara, la de esa concentración entre los dos. No, lo hizo pero le salió para el otro lado. Bueno, que gracias a los que nos acompañaron, nos vemos en la próxima. Entonces pues no, muchas gracias a los que nos están viendo y imagino que esto lo verán en el programa de Iván. Y puedes esperar a ver que él dice. Que gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.